Este 30 de agosto, durante la sesión municipal del Consejo Municipal de Pérez Celedón en el Complejo Cultural, se hará una presentación sobre cómo se trabaja para el nuevo Plan Regulador del Cantón. La exposición estará a cargo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que dará a conocer todos los pasos para que muy pronto se lleve a cabo. El TEC ganó la licitación para este proyecto. Cabe indicar que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La empresa que es contratada tiene 15 meses para la finalización de los trabajos. Tendrá en primer lugar que hacer la elaboración de los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada 5 años se podrá actualizar. Se espera pronto que se tenga ya todos los detalles. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones. Con la entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado.